Mi nombre es Fernando Pelli y esta canción se llama Las Sombras. Las Sombras Deja salir tu canción con tu sonrisa de niña otra vez olvidar. El dolor. 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 Como una bomba, una flor o un amor Y que tu rabia se meta en el mar Como una sombra Y deja salir la canción Con tu sonrisa de niño otra vez Olvida el dolor Quiero escribirle al amor A ese monstruo capaz de enfrentar Las cosas más terribles Y más sensibles más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!